Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se hizo el lanzamiento del programa Intour. Ya la novedad surgió hace ya un poquito más de un mes. Se lo comunicamos a los prestadores de toda la provincia, porque este programa se basa básicamente en la entrega de... hay dos líneas, por 500.000 pesos o un millón. ¿Qué diferencia cada una? Que una es para prestadores independientes y otra para pequeños y medianos empresarios, de hasta 50 empleados. Entonces, requiere, para acceder a este beneficio, la presentación de un proyecto, que es una planilla que ya está precargada en el sitio web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Si quieren acceder también desde la página del InfoTour, se arma el proyecto y después hace la presentación para continuar con todo el proceso de entrega del dinero. ¿Sirve tanto para alguien que ya tiene y quizás quiera ampliar su emprendimiento, como para el que quizás quiera arrancar desde cero? Contempla en realidad para quienes ya están instalados y contempla también lo que, si se quiere hacer una pequeña obra, una pequeña inversión, es una ayuda. Lo importante de remarcar es que son aportes no reintegrables. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario devolver el dinero que se le entrega. Muy similar a lo que hicimos desde InfoTour con los progresos durante todo el 2020-2021. No solamente hay que rendir los gastos a través de la factura y demostrando todo lo que se utilizó. También está enfocado en la renovación de material, equipamiento y demás. Así que básicamente va hacia quienes ya estén establecidos o establecidos hace poco tiempo para continuar ayudando desde el Ministerio de Turismo a los pequeños empresarios, en los emprendimientos, como ya se viene haciendo desde hace ya dos años. ¿Tiene una fecha límite la presentación del pedido? Sí, desde el 4 del día de hoy, 4 de agosto, hasta el 23 de agosto. ¡Gracias!